Que dicen mi gente, me gustó un nuevo capítulo aquí en el canal y en esta oportunidad les vengo a traer mi top 30 de Team Affinity, temporada 2, capítulo 1 Volvimos con los 89 y este fue un ranking muy raro, fue rarísimo en mi opinión, porque ayer estamos andando con 99, teníamos un Mega Gold Squad y hoy estamos como si estuviéramos empezando de cero Yo estoy super hypeado por ese hecho, hay muchas cartas aquí que me dan full atención, hay muchas cartas que me traen buenos recuerdos Diciendo eso también creo que es bastante flojo, que lo que hicieron fue como otra vez poner un Classics, es como los Classics de los packs pero en versión Team Affinity A mi, no se viejo, dame otra cosa, el año pasado Kaiju, Incognito, eso fue lo único que no me gustó, pero ni siquiera voy a hablar de un punto negativo Pero yo creo que a mi me gusta el hecho de empezar de cero, se lo han hecho para que se suscriban, campanita para estar en el tanto único en los próximos videos Y mis socials siempre se van a dar por acá, sin perder más tiempo vamos a empezar con el top 10 de los peores Muchas gracias al sponsor de este video, U4GM, que están ofreciendo baratos stops de MLBD Show 24 con un delivery super rápido Si están interesados, denle al link en la descripción y usen el código PEDROX para un 5% Y aquí tenemos sin ningún tipo de orden al parista Zach Collins, es un catcher que sinceramente no trae para mi nada a la mesa No tiene buenos contactos, no tiene buen fildeo, no tiene buena velocidad, tiene buen poder, pero es como lo único que tiene Ahora, yo no sé si estas cartas salieron en el 2019 y entran en el combo de Staten capitán, eso es lo que yo no sé Así que no voy a opinar mucho sobre los capitanes porque ese así no lo llevo claro, pero Zach Collins Luego tenemos el panita Owen Miller, no trae nada tampoco para mi la mesa, es como utility porque juega todo el cuadro Pero al mismo tiempo no tiene como buen power, el fildeo es ahí un poco bajón, velocidad bastante buena, no tiene brazos Es complicado porque lo que digo, ayer estamos jugando con el 91 es rotísimo y esto es como si empezáramos de cero y hay que cambiar completamente el switch Pero sin duda hay cartas mejores que Bob Miller En el mismo combo de la americana central tenemos a Roy Lewis Si tiene full power contra, o no full, pues tiene bastante power, 101 contra derecho, pero es lo único que tiene Con 50 contra surdos no me sirve, tiene buen número de contactos, en verdad esta carta entra en los 10 peores por el 50 de poder contra surdos Todo lo demás yo creo que es bastante buena, puede ser bastante útil, puede sorprender Pero 50 es bastante bajo la verdad Luego tenemos el panita Jared Walsh, lo mismo, 50 contactos contra surdos, sé que tenemos cartas 89, sé que estamos empezando desde el principio Sé que muchos pitchers van a hacer bajones, es muy bajito loco, 50 contra surdos me parece bastante bajo No tenemos el fildeo, no corre bien, juega el outfield pero no lo puedes poner ahí porque es que no corre ni fildea ni tiene brazos Es primera base y cuidado sin un designado, y de designado también creo que hay mejores opciones Este particular el van a Tanner Scott, porque yo creo que no es malo Pero es que literalmente esta carta creo que empezó siendo diamante en Life Series, ahorita creo que es oro O cuidado si no es plata, pero es lo mismo, es layer recta sin que es lo mismo Esta no sé si tiene outlier, no tiene outlier como la otra Es un pitcher surdo, en verdad es bueno, pero por el simple hecho de que es prácticamente lo mismo Es la misma foto en Life Series señores, no lo puedo poner más arriba de aquí Luego tenemos el panita de Víctor Robles y sinceramente es ofensiva, o sea ofensivamente flojo, defensivamente un demonio O sea defensivamente es increíble y velocidad máxima Puede entrar en el combo de meme leyenda simplemente que yo no lo veo O sea no tiene los números suficientes de realmente convertirse en leyenda con 45 y 6 y 2 Pero nunca sabe, lo pone ahí como en incógnito Pero ahora defendiendo y corriendo es increíble También tenemos en este combo al panita Jason Hayward Para mí no trae nada a la mesa loco la verdad Es Rayfield, si defendiendo hace bien y tiene brazalete Pero es lo único, corriendo es lento en 56, no lo puedo poner en la hostil en mi opinión Y bateando, no sé, puede ser mucho mejor Repito, yo soy complicado, estamos viendo cartas 89 como el día 1 Si esta carta fuera el día 1 tal vez diría lo mismo Todavía tengo el chip de los 99, estoy tratando lo mejor Es verdad que sé cartas mejores pero tal vez se haga el trabajo Pero aquí quedó Y bueno, este no hay mucho que decir Robert Stevenson, lo siento Joe Random Bueno, es que no hay mucho que decir Mitch Keller, Joe Random Ahora, fuera del chiste Si no tienes que Joe Random, recta es la curva, cambia No importa que sea el día 1 del juego No importa que empecemos la temporada 2 ahorita Y es como el día 1 del juego No importa que juego sea Cuando tengas este repertorio No vas a funcionar, loco Lo siento Y la última carta De los 10 peores Que siempre digo No es que sean malos como tal Es que en el combo las cartas son las malas Pero siempre hay una autoridad para todos Tenemos a Gary Handsome Utility Súper rápido Fildea sólido La verdad, no es increíble Pero fildea sólido Es veloz Pero a nivel ofensivo Deja de que decir Muy parecido a Víctor Robles En verdad Muy parecido a Víctor Robles No sé, no me gustó mucho ese build Defensivo, velocidad Yo siento que tal vez más Velocidad ofensiva fuera mejor Tal vez no tanto fildeo Pero Lo puedes poner en el de Corbin Carroll Por cierto Porque Corbin Carroll es velocidad Este lo puedes poner Y lo que pasa es que le sube el contacto No el poder Pero de que puedes, puedes Ahora empezando los 10 útiles Como le digo, los 10 del medio Tenemos al pana Jackson Frazier Que en la carta dice Clint Frazier Y yo creo que todos lo conocemos como Clint Frazier Potencial hay Es lo que le digo Es como Víctor Robles Tal vez no fieldes están bien Pero hagan las cosas un poquito bien por ahí Corran más o menos Buena ofensiva Para mí tiene utilidad Este yo estaba debatiendo Si ponerlo o no Honestamente en los 10 peores Y el simple hecho Es que lo puse en los 10 útiles Sin duda no es de los 10 mejores Pero los 10 útiles Por el repertorio Sinker, Cuter, Sweeping Curve, Circun Change Es un repertorio burdo de bueno Este es un pitcher que lanza lento Pero también lanza medio raro Entonces yo creo que puede tener una utilidad Es un pitcher abridor Si fuera de la vista Fueron los 10 mejores Sin ningún tipo de duda Pero por el hecho de que es abridor Yo lo voy a poner útil Y si te voy a decir Que yo creo que es útil 3 innings y 4 Es como que Lo pones 3, 4 innings Y yo creo que hasta ahí llega Es como digamos Un long reliever En mi opinión Literalmente lo que está haciendo ahorita Con los Dodgers También tenemos al panita Beau Bichette Esta carta la puso en las 10 útiles Porque entra en el combo De lo que vendría siendo El gran carita Devers Entonces tiene 84, 109 Pero si le suma El boost de Rafael Devers Le da más power Y se pone más sexy Es lo que digo Es una carta que se benefició por el boost Por eso es útil Ahora tenemos a Matt Manning ¿Por qué Matt Manning entra En los 10 útiles Y no en los 10 peores? Porque tiene un sinker Tiene el Joe Random Pero el sinker Lo ayuda muchísimo Y por ende Ya se convierte en un mejor pitch Es sencillo Luego tenemos a Mark Canna Tiene 65 de contacto contra zurdo Sí Pero Juega todo el outfield Bastante promedio Pero si lo ayuda mucho Que va a primera y tercera Pero también entra En el boost de Rafael Devers Y por ende Le da más power Ahora Acabo de ver No lo había visto Cuando lo puso en los 10 útiles Pero lo mismo Esta carta es el 2019 También entonces Entraría en el de Steyton Entra en los dos Entra en el del fildeo Y entra en el de Steyton Brutal Útil sin duda Entra aquí en el nick Bien well rounded Ahora este Yo lo puse en la utilidad Por lo que estábamos hablando antes Con Zach Cole y esa gente Yo no sé si estas cartas de prospectos Son 2019 Puede ser 2020 Pero si sé que es 19-21 A las dos Porque me acuerdo que es la carta Donde estuvo Tim Teo Puede haber sido 2020 La verdad Pero si es 2019 De casualidad Entraría en Steyton Y se pondría mucho mejor Que le sube el power Así que No lo sé Pero si no Yo creo que es bastante útil Este sí puede ser como Quindice o algo así Como un meme leyenda Y ahora el que al enrique También los útiles Tenemos al panito Francisco Álvarez Ofencialmente brutal Defensión sólido Velocidad bastante buena Para hacer catcher Porque esta carta no ventan Los 10 mejores Y se quedan los 10 útiles Porque si me conocen Han seguido mi canal En los últimos años Ustedes saben que yo bateo Celo con Francisco Álvarez Yo siempre lo voy a probar Yo siempre lo voy a dar Chucharse Pero es que No me gusta su swing La verdad es que No me gusta nada su swing Entonces Opinión personal en esta Francisco Nada personal En la vida real crack Pero yo creo que en el juego Tienes un mal swing Por eso que es útil Y terminando Son tres de la misma división Tenemos primero A Gavin Locks Yo creo que es una carta Sólida Juega de segunda base Campo corto Tiene buenos números O sea son números Bastante sólidos Además son números Bastante buenos Pasó 89 Y es lo que digo Estamos empezando Otra vez el día 1 Y en verdad es una Sólida carta Luego tenemos al pana Adrian Morejón Porque entras aquí Y nosotros lo mismo El sinker te da mucho Mucho Sería mejor que tuviera Recta Sinker Curva Slider Que digamos Le quitamos el cambio Pero para mi es útil Lo mismo que Yarborough Yo creo que lo puedo usar Tres ines, cuatro máximo Y después el trago Después mete el bullpen Y resuelve Y por último En los útiles Tenemos a Joy Bart Que para mi es lo mismo Honestamente que Francisco Alvarez Lo que pasa es que Honestamente lo mismo Literal No me gustó su swing A mi no me gustó su swing Nunca me gustó el swing De Joe Bart Y por eso queda aquí Los dos catchers Son prácticamente calcados Los dos Corren frente a lo mismo Defienden el catcher Dentro de lo mismo Y batean prácticamente lo mismo Lo que pasa es que para mi Los dos No tienen buenos swings Ahora pasemos A los diez mejores Y empezando Tenemos al panita Tristan Houses También entra En lo que vendría siendo Rafael Devers Que también es de su propio equipo Por ende le da mucho más poder Y se pone un primera base Solo Un primera base ofensivo Poderoso Si lo puedes poner El de Steyton No lo sé Tal vez Si lo puedes poner ahí Mejor Pero si sé que en el de Carita Si se puede Porque Carita es Fildeadores con menos de 75 Esto tiene 74 Perfecto Luego tenemos al parita Honser Dossier Muy parecido a Tristan Cazas Juega más posiciones Para mi es súper útil Por lo mismo 86-103 Es sólido Loco Sólido 78-101 Es bastante bueno Pero tú le sumas ahora Lo de Rafael Devers Y se pone mucho mejor Obviamente por esa razón Es más que útil Es buenísimo Ahora tenemos al parita Forest Whitley Que tiene Sinker Cutter Un repertorio muy sólido Bueno es que Por 9 Aceptables hits por 9 Recuerden que estamos a 89 No piensen que tienen ahora 100 Porque hace un día Teníamos 100 No son 99 Son 89 Hacen el trabajo Pero con el repertorio Sin duda 10 mejores Ahora el parita Leo de Stavira Sólida carta Si no me equivoco Este con 84 Speed Creo Que entra en el De Corbin Carro Lo puedes poner ahí Se pone mucho mejor El switcheater Cuidado con la cartita Los números Que no suenan súper increíbles Pero yo creo que Va a ser el trabajo Y va a tener Por encima Los atributos Siempre que hay una cartita Del pana Rosario Tiene que ser por lo mínimo Útil para arriba Porque su swing Hace prácticamente Todo lo demás Lastimosamente Esta carta no la puedes poner En Rafael Devers Porque si no fuera Rotísimo Tampoco lo puedes poner En Corbin Carro No sé si No hasta 2021 No lo puedes poner En el State No lo puedes poner Ningún boost Pero yo creo que Esta carta De base Hace más que el trabajo Lo pones en el fill Te despreocupas Por el web designado No lo pongas En Ceter Ni de Vainey Tampoco en Ray Todo el fill No te va a jugar La ofensía Muy bien Pero la ofensía Te la juega Muy bien Sé que tiene 6-5 De poder contra zurdo Pero este pan De matea Siempre puede Arribar el atributo Esta carta La puse realmente Por lo contrario Que va a Francisco Álvarez Porque es que JP Crawford Siempre tiene Un swing Impresionante Entonces si tiene 72 de poder Y si tiene 73 Pero yo creo que Puede hacer muy bien El trabajo No lo puedes poner Tampoco en Corbin Carro Tampoco lo puedes poner En lo que vendría siendo Carita Devers Si creo Que esta carta De futura estrella Es el 2018 Por eso creo Que lo puedes poner En el State Porque si no mal recuerdo La carta de futura estrella Que había Con esta broma De que el Iberto Era en el MVV18 Así que Creo que si lo puedes poner Y bueno Esto sinceramente Me acabo de enterar ahorita Que el pan de Joe Shader Es abrido en una revista Y no pienso cambiar Todo el sistema que tenía Porque ya tengo 20 minutos de grabación Pero Joe Shader No es de los 10 mejores La verdad es que no lo es Si tengo que cambiar Lo pondría A Lox En los mejores Hader En los peores Y subiría entonces Al que vendría siendo Digamos A A A Scott A los útiles Eso es lo que haría Pero yo pensé que esta carta De Joe Shader Era relevista Y eso hacía que fueran los mejores Pero por ser abridores No Para ser abridores Es de los peores Pero bueno Ya quedó aquí Ahora si de los mejores El pan de Dillard Carson Yo creo que Dillard Carson Es una buena Buena carta También juega a primera base Lo puedes poner ahí calladito Es switch hitter Siempre tiene tremendo swing Buena defensa Tiene buena velocidad Y es el feel Que hace que sea mejor Porque ahí los puedes esconder Como quien dice Es muy buena carta Esta de Dillard Carson La penúltima carta De las 10 mejores El panita Merrill Kelly Muy buena carta Lo puedes poner en el de Stayton Pero no sé si Stayton Ayuda también a pitcher No sé si es nada más abridores Honestamente Pero tiene recta Q3 Slider Sinker Cambio Buenos números De todos lados Recuérdense que son 89 Y ahí me gusta bastante Y la última es bastante obvia Porque es Anthony Santander Esto lo sabe de todo el mundo Lo dejé de último Porque para mí Santander Es la mejor carta Sin ningún tipo de duda Este año de Santander No jugaba a primera Pero le metieron también Que jugaba a primera Entonces es un switch hitter Es Rayfield Hace el trago Bien en left field Yo creo que no hace el trago Bien en Rayfield Porque tiene la defensa En 88 No tiene la velocidad Y no tiene el brazo Entonces pone en left field Pero lo puedes poner en primera Y si no lo puedes poner en signado El swing de él Es el mejor Para mí es top 5 Que lo mejor estoy en el juego Sin ningún tipo de duda Y esos son los 10 mejores 10 útiles Y 10 peores Heider Se me colió Yo vi Heider Y ni siquiera vi los atributos como tal Yo simplemente vi Heider Y me imaginé En revista zurdo Y dije Ok Siempre es bueno Siempre es glitch Y 10 mejores sin duda Pero cuando lo vi Lo abrí Y vi que era abridor No Es de los 10 peores sin duda Puse entonces Los 10 útiles A Tanner Scott Y después Pusimos entonces Los 10 mejores de Gavin Lock Si lo cambiamos En conversación Pero no en visual Ahí está señores Se me cuesta Y no me meto ese mañana Y mañana empiezo Obviamente los gameplays Cuidado que puede salir Sobre ese lento Uno nunca sabe Los quiero mucho No soy fuerte Pade los cracks Suéltale Dale Porque Vienen Los Regalitos Regalitos Son regalitos Porque si nuestros panas No juegan más nunca Regalitos No juegan más Mamá No juegan más